Acción Yo soy un músico que no tiene el derecho Que tienes tú de tocar donde quieras ¿Entendiste? Y entonces, coño, por lo menos infórmate Eso es lo que te pido nada más Grita lo que tú quieras, pero infórmate Y si vas a tocar porque quieres tocar en una tiranía Haz lo que te dé la gana Pero esto, coño, ojalá que llegue a ti Esto que estoy hablando En Cuba se censura a los músicos Hay músicos que no pueden tocar Hay mujeres que son golpeadas Y a mí me encantaría decírselo a los artistas Mi hermano, infórmate primero De qué es lo que está pasando en Cuba Y por lo menos tira un Abajo Castro Chiquitico ahí, mi hermano Dale Rolling Stone, dale, mi hermano Qué richa, qué richa, qué más loco Qué richa, dale, tira algo, mi hermanito, dale Ahí, mira, a cien mil kilos de guay Abajo quien tú sabes Venga